Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Hoy quiero tocar un tema que está hablando de lo que realmente buscamos en la vida, porque constantemente estamos intentando compartir nuestra esencia, compartir nuestro tiempo, porque naturalmente somos entidades que nos gusta compartir, no competir. El sistema nos instruye desde que nacemos, porque nuestros padres ya están instruidos en la idea de la competencia, y la competencia separa, no comparte. Por ende, desde la base ya estamos entrando en un condicionamiento falso de nuestra realidad. Entonces, lo que siempre estamos buscando es compartir, y para compartir tenemos que tener algún tipo de sensación que nos inspire a que eso suceda. Hoy por hoy la catalogamos como amistad, la pareja, la familia, el amor, siempre hay algún tipo de prerrogativa que nos establezca el por qué compartir, el por qué es mi amigo, y por qué es mi mujer, y por qué son mis hijos, y por qué es aquel o el otro. Y cuando uno va a profundo al por qué estamos compartiendo, no tiene nada que ver con los demás, tiene todo que ver con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la naturaleza nuestra nos dicta, nos empuja hacia ese tipo de actitud. El nivel de condicionamiento que tengamos hasta hacia la instrucción que nos dio el sistema corrupto, va a ser el que menos nos deje compartir. Cuanto más condicionado estemos a continuar esa prerrogativa de la instrucción del competir, menos vamos a compartir. Y ahí es donde está el problema, que no estamos cada vez que competimos, nos distanciamos del compartir y nos distanciamos de nuestra naturaleza intrínseca. Entonces, acá el punto que quiero incrementar es cómo podemos hacer para buscar cosas que nos inspiren dentro nuestro a desenvolver esa idea del interactuar amorosamente con las personas que tenemos alrededor. En un nivel bastante condicionado, vamos a buscar que haya algún premio, que haya una reciprocidad, que haya algún tipo de por qué te tengo que ayudar, por qué tengo que hacer algo por vos. Siendo que lo que estamos haciendo es por nosotros, porque en el momento en que nosotros entregamos, damos hacia los demás, nos estamos beneficiando nosotros. ¿Por qué? Porque finalmente no nos llevamos absolutamente nada de este mundo, a no ser la reacción de las acciones que hemos efectuado en nuestra vida. Entonces, el punto simple de entender es que tendríamos que buscar cómo potenciar nuestra mentalidad de compartir con los demás, de entregarnos hacia los demás, en generar una sensación placentera hacia los demás. Y desde el plano espiritual, no estoy hablando desde el plano material, la materia la utilizamos como un instrumento que nos ayude a conectarnos con lo espiritual. Es obvio que no hay nada superior que ayudar a las otras personas a despertar la conciencia. Si podemos lograr llegar a eso a través de las palabras, fantástico. Si no, intentemos empezar a escalar en nuestro nivel evolutivo del compartir, para poder de esta manera desenvolver relaciones desde el plano espiritual. Porque la mayoría de las relaciones aquí en este mundo son del plano material. Si vos me querés, yo te quiero. Si vos me das, yo te doy. Si vos me generás placer, yo te genero placer. Y siempre está deambulando ese patrón del egoísmo, que es un egoísmo falso, porque en realidad no estamos haciendo algo... ¿Qué es el egoísmo? La gente cree que el egoísmo es algo que uno hace porque uno solo quiere disfrutar uno. Pero el verdadero egoísmo es tratar de ayudar a los demás. Porque para hacer algo que te beneficie a ti, vas a tener que hacer algo en pro de los demás. Ese es el verdadero beneficio que uno puede buscar para sí mismo, ¿no? Entregarse hacia los demás. Lo que han hecho grandes sabios hoy por día, hoy por hoy analizan el tema de Jesús aquí en Occidente y no tiene nada que ver con lo que la mayoría de los cristianos o practicantes de cualquiera, en realidad no solo eso, sino cualquiera, el que veas vos, musulmán, budista, hinduista, en el momento en que le dicen o invaden su propiedad privada, se le acabó todo tipo de filosofía, ideología, espiritualidad y todo. Y dejaron de ser esa apariencia o esa máscara de representar un papel religioso o espiritual para ser ellos mismos la máscara original desde que nació, que es el que se incentivó la competitividad, ¿no es cierto? Ahora que si queremos verdaderamente ir a los otros mismos que van mucho más allá de esa máscara, tenemos que volver a esa esencia que es el compartir, el ser un buen ser humano con los demás. De esa manera vamos a estar glorificando verdaderamente a los orígenes de cualquier religión, al Cristo, al Buda, al Mahoma, ¿no es cierto? A quien busquemos, que estaban como originarios después de todo el circo que se montó alrededor de ellos. Tratemos de tomar el ejemplo de esas personas, de los que fueron la raíz del conocimiento que hizo con que se manifiesten sus consecuentes religiones, ¿no es cierto? Tratemos de ser esa persona, el ser humano que está transparente, verdaderamente él mismo, no las apariencias de un ser humano ficticio que está simplemente utilizando una máscara adaptada en relación al sistema que está viendo enfrente suyo. Entonces las amistades, las relaciones de pareja, las relaciones que tengamos en la familia van a estar basadas desde el punto de vista de lo espiritual. El concepto de sacarnos de encima la idea de que somos parientes o somos títulos, ¿no? Mi novia, mi novio, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi tía, mi mamá, mi amigo y no somos esencia, es lo que divide, porque si uno es amigo, el que no es amigo ya está, se jodió. Ese es el punto, dividimos constantemente y lo agrandamos, ¿no? Desde, ah, porque es de mi barrio, ah, porque es de mi familia, es de mi barrio, es de mi ciudad, es de mi país, es de mi club de fútbol, es de mi religión, es de mí, es de mí, es de mí. Hace parte de algún tipo de cosa que me hace sentir que estoy acompañado con alguien, estoy sociabilizando con alguien, tengo la oportunidad de ser parte de algo, pero es nada más que una coraza para poder sentirme fuerte, porque tengo más haciendo lo mismo que aparentemente yo hago, pero finalmente no es más que una coraza que utilizamos para cubrir nuestras incapacidades de ser lo que verdaderamente teníamos que ser, nosotros mismos. Y hoy por hoy lo ves por todos lados, grupos por aquí, grupos por allá, a los estoicos seres humanos que hoy en día tienen tanto miedo de compartir, pero en Facebook todo el mundo es un santo, todo el mundo es un filósofo, todo el mundo es una gran personalidad que tiene un montón de actitudes hermosas, humanas, filosóficas, con ideas y todo, pero la verdad es que solo son máscaras, por eso es que tenemos que intentar de desenvolver esta capacidad en nosotros mismos para poder de esa manera ayudar a este planeta, ayudándonos, ayudando, y de esa manera intentar hacer tribu, intentar hacer tribu de personas que amen de verdad, sin el ego de quien es el líder de la tribu, sin el ego de que siempre va a haber líderes, porque van a resaltar por algún tipo de cualidad específica, pero la idea es que ese líder tampoco tiene que tener el ego, porque si tiene el ego ya no es un líder verdadero, pero tratar de unirse, si no, no tiene sentido, no se dan cuenta que a ríos revueltos ganancias de pescadores, ¿quiénes están ganando? los que están controlando todo este cotarro, esos son los que están ganando, porque nos mantienen a todos desunidos, no estamos actuando de la manera correcta, imagínense si la palabra amor fuese o tuviese el mismo marketing que tiene la palabra Coca-Cola, piénsenlo, imagínense lo que sería si todo el marketing que se utiliza en el mundo para hacer la propaganda y cosas superficiales y falsas, estuviese pura y exclusivamente direccionada a las buenas cualidades del ser humano, sería fantástico, ¿no? por favor les pido, suscríbanse, colaboren con ese chiquitín, que no es mucho, en realidad es un clic, pero para el algoritmo sirve, comenten, compartan y si pueden, traten de sacar algo bueno de este video y sacar algo que puedan poner en práctica, esa es la esencia de todo, vivencias que te ayuden a entender que lo que haces tiene sentido, muchísimas gracias, Rade Rade. Rade Rade, 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 Rade,